¡Vaya el sol! ¡Vaya el sol! ¡Vaya el sol! . . . . Tu familia esatzen dugu. Aitora a straighter, sometimes. Ni ainoa jauregian ea smisal haineatanderia Towns professor. kaspus y enemigian hainea. y a la gente que hay que ser utilizada. Se me ha dado a la barra, en la noche, conciencia y la cifra, y en la que no nos ha dado. Quiero tener que ser posible si se acercarse a la escuela y se siente con la escuela y se ha demostrado a la escuela. La realidad es que la gente se va a contribuir. Y, por supuesto, no se ha ido a la gente, pero no se ha ido a la gente. Y, por supuesto, también se ha ido a la gente, y también se ha ido a la sociedad. Los que no se ha ido a la gente, y no se ha ido a la comunidad, A rodada, en la área de escoltura, las escuelas, en su escolaría, volviendo a suscríOS. Esta es la política de escolaría, pero la política no se puede hacer nada, y si conocemos de la escolaría. En la escuela pública, En el clima, el público no se está en el centro de la economía, pero el público no se está en el centro de la economía. Y el privado, con la economía privada, no se está en el centro de la economía privada. Arguez en Euskara, el público en Euskara plaza haciéndolo y haciéndolo en el campo. Enevante, se dice que el estudio de la Universidad de Argentina se va a mantener en la academia. A manera que todos los estudiantes hab RC, se poden encontrar en el mundo. Creo que conmigo, la cultura del periódico es el que se les profile. Se quedó en la universidad en los universitarios por la universidad, en los universidades y la universidad. la universidad. exprés al сделать tiempo. Está pasando por el resorte 50 años, el tema que se hacía en 2 de rodaje. haurroescola berri bat irek ibarzuten, Gazdelera's egite arez zuen zentzurik Kautzaro-Rotzabea zeuden a belazat y artubalizan zuten zerbait askar y sortu zuten a la gente e ingelerazos hereduz euskaraz eshartzeko. Ordoan, nortika horrea sortu ziren a losiak izan ziren a la gente En aquella zona de la escuela del Trabajo, en el momento de la Maternistía de la Universidad de Trabajo, desde la Universidad de Trabajo, ya en la Universidad de Trabajo. En aquella zona de la Universidad de Trabajo, y se puede que el talento de Trabajo. Por ejemplo, en el mundo de Trabajo se sufría, y el trabajo de Trabajo. su coratza, ¿eh? Gaur egun dugun egoera, ez da egoera berria, en Navarra Sumak, aurrezko lehen platzen eskaintza murriztu egindu, eta lau izatetik bat eta erdi izatera pasagara. Udalak erabiltzen dituen argudioak dira, beti eskara eskaintza hortan sartzen da, eta dituzula publikoan, baino gazteleraz. Ez, hori ez da berak ematen dizun irten bidea. Benetan, eskaintza egingo balu irunako gudalak, hauzo guztietan euskarazko eskaintza, nork ez du nahi bere zen balabak izkuntza bat gehiago jakitea, eta batez ere bertako izkuntza menperatzea, ez? Euskaraz bitzi ikasi eta lan egin nahi dugu, hori da gure naia, baita esku bidea ere. Esas aras que se lesiona la boca con la diversidad, la pluralidad y la convivencia, deberían tener como prioridad defender y apoyar nuestra lengua. Aquella que llevan décadas atacando, inmuneando de manera sistematika. Euskara! 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 por duro, en este sentido, por la parte de esta situación del periodismo, por la parte de esta situación que es tan especializado en la nueva estrategia. Nosotros, en la parte del territorio, entramos a parar de ver si, o sea, 2 escueletatik lau izatera pasa zen. Ni pasatu nintzen izartegin lan egitetik, Pirintzaren arrezia escuelera lan egitera, egon manzien ere dualdaketa bat, gaztelea datik Euskarara, eta realitatea da bete ditugu labeti plazak, Euskarazko plaza guztiak. Eskara badago, eskara egun badago, baina eskara badago gertutazunarekin lagunduta. Ematen duzunean kalitate asko ere du bat, gure izkuntza batean, eta maitasun ez eginda guk lan egiten dugun moduan, jendea oso pozik gelitzen da, eta guk egindako transizio horretan, ez genuen inolako arazorik izan familiekin. Eta gondira familie asko Euskararekiko inolako atxikimendurik zutenak, eta gero Euskaraz jarraitu dutenak, azienan estapentsatu ere, ez egola bere buruan. Hau ez da, eskari ateskaintza kontu batean, nire ze Malabak nahi dugulako Alemania da ikastea, edo Ingeleza ikastea, ez ez bertako izkuntza zari gara. Iruñako berezko izkuntzaz. Eta gutxiagotutako izkuntza bat izan igainera, hori sustatzeko bete behar badago. Navarra sumak, errastasun gehiagoz botatzen ditu horrelakoak, baina kuriosoa da, peseneren papera ez. Sustatzearen alde nago euskara sustatzearen alde, baina puntu bat arte. Hemendik aurrera ez. Eta hori adibidez gertatzen da lanpostu publikoen aferarekin ez. Neurri hoiek hartzeko lanpostu publiko hoietako, izkuntza profillak edo aldatu behar direnean, hori horrekin nagoa doz. Hor duan, nolatan eskainiko diozu zerbitzu publiko bat, aurre eskoletaz ari garenean ari gara zerbitzu publiko bat, eta nolatan eskainiko diozu zerbitzu publiko horretan euskarasko zerbitzua, beraien eskubideak, erritarren eskubideak bermatuz, horretarako muga batzuk dituzunean. Gizarteak bai aurrera ginduela, eta esango nuke gero eta euskaldun gehiago ez. Dagoela nafarroan, baina uste bai udaletxak, bai nafar gobernuak, orain dik asko egiduela egiteko. Euskararekiko duten fobia hori niretzako jada harrigarria. Eta ulerte zina egia esan. Nik horretan maik aurte ditutu orain txebertan, eta txanterako izartegia horre eskolan egon nintzen euskaraz, eta orain nire semea izan eta horretan maik aurte ondoren berriz ikustea eta puntu berdinean gaudela. Orduan ez dugu ezer aurrela egin, ez dugu egin. Instituzioak ez dut aurrela egin gizartarekin bat. Irunako eta Nafarroko izkuntza bezala euskara. Dago kion, aitortza eman behar sello, hori da gakoetarikoak. Eta, gero, beina aitortza eman, hemen ardura eta bete beharra dutenak dira erakunde publikoak eta huetako ardura dunak. Eta hauek argi eta garbi bermatu beharko lukete urtero eta hauso-zauso euskara ikastea benetan posible dela. de Navarra Summa, que Plaza Murristearen Erabakiaren se ha realizado con la llamariedad del mundo. Con la llamariedad del mundo, a la llamariedad del mundo, hasta que la llamariedad del mundo, son las llamariedades en el mundo. El torneo de la llave, el gorra, el se encuentra todo el camino, y el primero en el futuro, se atenta actifizanzando. NUMERO DE LA REGRAMOSTA ALAUSAS Igual, igual, en lo que nos vemos, en Rasoia, que nos vemos en la población exaggerua. La matrimonio a expatio de la actualidad, e en su caso, se apretan en el hospital y no nosotan. NUMERO DE LA REGRAMOSTA NUMERO DE LA REGRAMOSTA LOS PUTOS NUMERO DE LA REGRAMOSTA LOS PUTOS Gracias por ver el video.